Gracias por ver el video. En este capítulo nos hablan más que todo lo que son los conceptos de mercadeo. Tenemos lo que es el mercadeo renovado, el cual aprovecha las oportunidades de las TIC, y el mercadeo holístico, el cual considera la necesidad de que la empresa se dedique a un propósito mayor que generar utilidades. Dentro de este concepto tenemos lo que son las variables en la construcción de la estrategia. Bueno, primero tenemos lo que es el producto, que es el diseño de la experiencia, ya sea un producto físico o un producto, un tour, como lo quieran llamar, ¿verdad? La plaza es el mercado meta, o bien donde vamos a desarrollar lo que es el tour o brindar ese servicio. Y lo que es la promoción, integra ventas, comercialización y uso de las TIC. Recordemos que las TIC son las tecnologías de la información y comunicación, ¿verdad? Y por último, tenemos lo que es el precio, el precio que le vamos a dar a ese producto o servicio. ¿Qué es la experiencia turística? Las micro y pequeñas empresas deben diseñar una experiencia diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Tendremos que diferenciarnos de las demás empresas para sobresalir y atraer así mayor clientes. Esto nos va a permitir atraer clientes, ya sean nuevos o que ellos, repitan, ¿verdad? Satisfacer expectativas y necesidades de los turistas y promover el deseo de vivirla de nuevo o recomendarla. Estos servicios se deben diseñar desde la perspectiva del cliente. ¿Cómo éste vivirá la experiencia y la mejor manera de brindárselos, verdad? Responsabilidad empresarial significa relacionar la experiencia del cliente con las acciones de la empresa. ¿Cómo logramos esto? Por medio de la comunicación, el diálogo con los turistas, meterlos si tenemos programas de reciclaje o programas de capacitación, incluirlos a ellos dentro de esta misma experiencia para que ellos se sientan inmersos dentro de la empresa y dentro del producto que estamos brindando. Los turistas y el diseño de la experiencia. Bueno, acá tenemos tres tendencias. Uno es velocidad de respuesta. Acá es atender a la mayor brevedad posible, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que el turista nos quiera, nos pregunte, nos haga referencia. Ok, atenderlos de la mayor brevedad. No hacerlo esperar mucho, ya que sabemos que los clientes normalmente andan con un tiempo muy limitado. Ser flexibles a la hora de cambios o servicios especiales. Puede ser que algún turista, si es un servicio de alimentos y bebidas, sea alérgico a algún tipo de alimento. Entonces, ser flexible a la hora de ofrecerle algo distinto que él pueda degustar, igual que todos los demás que lo acompañan. Participación. El turista participa en el diseño de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros como empresas, gerentes, en fin, todos los que ofrezcamos servicios a los turistas, debemos comunicarnos mucho con ellos. ¿Para qué? Para que ellos nos demuestren qué es lo que realmente quieren. Y si el producto que les servimos falló en algo, que ellos nos recomienden cómo mejorarlo. Y nosotros aplicarlo directamente en la experiencia para futuras visitas, ¿verdad? Los colaboradores juegan un papel muy importante dentro de lo que es cualquier empresa, ¿verdad? Más que todo cuando estamos diseñando la experiencia para ser un turista. Acá ellos deben tener el conocimiento del mercado meta. Hacia quién vamos dirigidos, hacia quién va dirigido el producto o servicio que estamos ofreciendo. ¿Para qué? Para ellos normalmente también nos ayudan mucho a obtener lo que son las actividades e intereses de los turistas. Ellos se ponen muchas veces en los zapatos del turista y nos ayudan a confeccionar de mejor manera el diseño de la experiencia que vamos a ofrecer, ¿verdad? Ofrecen mejores soluciones. Esto es como lo hacen dialogando. Ya sea que ellos dialoguen. Ellos tienen una ventaja muy grande que no tienen los que están detrás de un escritorio, por así decirlo, ¿verdad? Ellos tienen la capacidad y la facilidad de dialogar con el turista. Entonces, ellos, el turista normalmente le va a decir todo lo que les parece o no les parece de la experiencia que están teniendo, ¿verdad? Eso nos va a ayudar para mejorar, siempre mejorar, sean tanto los buenos comentarios como los negativos. Entonces, bueno, acá es importante que el gerente o jefe establezca reuniones con los colaboradores. ¿Para qué? Para ver qué han logrado obtener de los turistas, de la experiencia, ¿verdad? Si les han comunicado algo para nosotros poderlo implementar dentro de la empresa o el producto o servicio. Y establecer incentivos. Esto es muy importante ya que esos incentivos son un factor de motivación para cualquier empleado. En este caso, normalmente el mayor incentivo es el económico. Sin embargo, no todas las empresas tienen la capacidad o tienen ese don de darle dinero a sus colaboradores por llegar a una meta o por cumplir un trabajo. Entonces, normalmente se hacen las reuniones y se establecen incentivos, ya sea algún tipo de fiesta de cumpleaños, días especiales, unas horas extra o un día libre. Eso dependiendo de lo que es la empresa, ¿verdad? Otra parte importante en lo que es el diseño de la experiencia es la parte del benchmarking. Esa es una herramienta que permite aprender de las mejores prácticas. Entonces, esto más que todo se utiliza una manera de copiar, por así decirlo, de lo que le está funcionando a una empresa muy similar a la nuestra y a nosotros no está funcionando. Entonces, ver qué implementan ellos para así nosotros utilizarlo dentro de nuestra empresa y con el fin de ir mejorando, ¿verdad? Para eso existen varios pasos. Seleccionar una debilidad. Una debilidad nuestra puede ser servicio, puede ser calidad. En fin, cada quien hará dentro de su empresa un análisis para ver cuál es esa debilidad. Esto lo que nos va a permitir es superarnos, tratar de superarnos o ver la manera como nos superamos por medio de un proceso de benchmarking. Acá, otro de los pasos es identificar una empresa representante de las mejores prácticas. Siempre es recomendable buscar una empresa que se dedique a lo mismo que nosotros o similar a nosotros. ¿Por qué? Porque así vamos a ver los procesos que sean similares. Y como les decía al principio, si a ellos le está funcionando y a nosotros no, es porque estamos aplicando algo mal. Entonces, tenemos que ver la manera de cómo tomar esa parte que ellos están haciendo bien e implementarlo con nosotros. Y luego tenemos determinar cómo adaptarlas a nuestra empresa. Es lo que les decía, ¿verdad? Ver la manera en que ellos lo hacen, ya sea que están teniendo mejores ventas y vemos que nosotros no. Entonces, tal vez porque ellos están dando mejores incentivos a sus empleados. Entonces, ver si nosotros en nuestra empresa podemos darle esos incentivos igual o mejorar los incentivos para que nuestros empleados se sientan más cómodos y podamos llegar a superar la debilidad que encontramos, ¿verdad? Con lo que corresponde a costos y precios, el libro nos habla sobre lo que es economía compartida o abierta. Nos presenta lo que son los fenómenos como Airbnb o Uber. Sabemos que lo que es el Airbnb es una plataforma que permite a los turistas conseguir algún tipo de hospedaje donde el dueño de algún tipo de hogar o alojamiento especial lo ofrece mediante lo que es un software especial. Y lo que también ayuda es que tanto el cliente como el dueño pueden darle un valor especial a lo que es la experiencia, ¿verdad? Dentro de lo que es la recompensa financiera, eso está enriquecida por las experiencias sociales y culturales ya que permite un mejor intercambio en lo que son culturas y el turista no va a llegar solamente a un servicio monótomo como lo que puede pasar en un hotel, ¿verdad? Que ya está todo estipulado por estándares. Este tipo de movimiento económico afecta tanto a negocios, industrias, países, comunidades e incluso personas. Acá se nos presenta una guía sobre lo que son los costos y los precios. Un error muy común que tiene. Esto va a generar dos opciones. Una, se establecen precios muy por debajo de los costos. Lo que va a hacer imposible que cubramos los costos y nos va a llevar a la bancarrota y otro es que esos precios sean muy superiores a los costos. Esto lo que va a generar es que el turista se aleje por tener precios tan elevados. Acá es muy importante hacer un análisis con la competencia principalmente de los precios. Esto para que con el fin de conocer nuestra propia realidad. Acá se puede decir que si tenemos un hotel o una turoperadora, estamos ofreciendo un servicio que es muy similar a la competencia. Pero ellos tienen un precio menor, tenemos que analizar realmente por qué ellos tienen el precio menor. Si es porque los costos de ellos son bajos, tal vez tienen menos personal o utilizan otro tipo de materiales. Entonces nosotros ver la manera de cómo compensar y tratar de mantenernos al mismo nivel siempre y cuando generemos utilidades necesarias para la empresa. Acá algo muy importante que nos habla es sobre el punto de equilibrio. Acá nos dice que es la cantidad mínima de ventas para cubrir los costos de la empresa. Esto es muy importante porque como les decía al principio, tenemos que buscar un punto de equilibrio donde nuestras finanzas estén balanceadas directamente. Se nos presenta lo que es la fórmula donde nos dice que el punto de equilibrio es igual a los costos fijos entre lo que es el precio de venta menos los costos variables. Como les decía anteriormente en la primera tutoría, lo que es la parte financiera, es importante que nosotros como hoteleros, empresarios, conozcamos principalmente lo que son los conceptos básicos, pero siempre se recomienda que subcontratemos este departamento para tener un mejor orden y un mejor control sobre lo que son las finanzas. A lo que se refiere el mercado meta es el mercado hacia el cual vamos dirigido o el tipo de turismo que queremos atraer hacia nuestro destino. Muy importante tener en cuenta la parte del perfil. Sabemos que son viajeros experimentados, no es la primera vez que ellos viajan, son viajeros que ya han experimentado en varios destinos y saben que nuestro país puede encontrar la manera de cómo satisfacer esas necesidades y expectativas que tienen de servicio y de calidad. Es muy importante tomar en cuenta que los ingresos de ese tipo de turistas van de medio altos a altos. Es un turismo de élite, se podría decir. El gasto promedio ronda los 1.200, 1.737 dólares por viaje. Esto si vienen en familia, pues este gasto va a aumentar. La evaluación siempre ha sido satisfactoria y esto es muy importante tomarlo en cuenta ya que el turista sale a nuestro país contento tanto por el trato que se le da como por la calidad de destinos que se encuentra en nuestro país. Ellos visitan al menos tres zonas del país, llámese ciudad, playa, montaña. La estadía promedio va en los rondos entre las 11 y 17 noches por visita. Esto es muy importante ya que nos va a ayudar al ser nosotros un país tan pequeño, el turista tiene la capacidad de conocer diversos destinos en el largo de su estadía. Son muy pocos los turistas que pasan tal vez las 17 noches en un solo destino sin conocer otros, sino que más bien ellos vienen y pueden estar tres noches en un lugar, tres noches en otro y así dividen todo lo que es su estadía, su visitación en nuestro país y dándole la opción de conocer y generarle más ingresos a nuestro país. Es algo muy importante también tomar en cuenta que son de altos niveles de educación y normalmente cuando vienen en modo vacaciones, vienen en familia con un núcleo familiar de cuatro personas aproximadamente como mínimo. Otra parte importante de lo que es la parte de mercado es el turista nacional, el turismo nacional. Este es muy importante ya que nos ayuda en lo que es la estacionariedad baja cuando tenemos muy baja visitación de turistas extranjeros, entonces aprovechamos para ofrecerle hacia el turismo nacional. Este nos ayuda de gran manera, como les decía, más que todo en época baja, época lluviosa. Aquí se nos presentan varias dinámicas, lo que son los paseos de un día, que es lo normal que realiza el turismo, que normalmente son los fines de semana. También lo que son paseos y salidas, siempre lo hacen en familia, cuando lo hacen de manera individual es por motivos de trabajo o otras opciones. Lo que es la estadía promedio del turismo nacional en un destino son tres noches o un fin de semana, que es lo más común que se realiza, más que todo en zonas costeras. Algo muy importante a tomar en cuenta es la parte de promoción. Tenemos acá, tenemos que diferenciar lo que es la promoción tradicional, que esta construye el camino hacia el turista que se desea atraer. Son aliados para el desarrollo turístico de la zona y tenemos lo que son varias prácticas que realizan las empresas. Tenemos los que son los fan trips o los CPLs. Estos son, como se conocen los fan trips, son viajes de familiarización. Lo que hacen es que le ofrecen a una agencia o una tour operadora. Ahora, yo como hotelero le ofrezco tal vez una estadía para que ellos conozcan nuestros servicios y así lo puedan ofrecer a sus clientes o a los turistas que nos quieren visitar. Igual se conoce como CPLs, que son las cortesías, que tienen el mismo objetivo, atraer agencias o futuros clientes para que conozcan nuestros servicios y ellos así nos puedan promocionar. También está lo que es la participación en ferias, llámese Expo Tour, ferias rurales, ferias comunitarias, en fin, todas aquellas ferias que nos ayuden para nosotros promocionarnos dentro de una zona. Hacer publicity, que es lo común, publicitarnos en diferentes áreas, periódicos, revistas, en las zonas costeras, lo que es las zonas costeras, se da mucho lo que es publicitarnos en la parte de los mapas de la zona. Entonces, hay unas agencias que ellos se encargan directamente de mapear la zona o el destino turístico y le ofrecen al hotel o al tour operador un espacio dentro de ese mapa y se aprovechan para estar presentes en muchos lugares. También actividades para los aliados estratégicos y publicidad dirigida. Esa publicidad dirigida es para ver, como les decía, si estamos en temporada baja, entonces vamos a dirigir ese tipo de publicidad directamente lo que es al mercado nacional para traernos y que nos ayude a sobresalir de ese tipo de temporada. Ahora, bueno, tenemos con esto de esta emergencia nacional, tenemos una estación que muy pocos conocíamos, que era la estación cero prácticamente, tenemos cero visitas, entonces lo que son los sotereros y todo lo que es el ámbito turístico tiene que estar trabajando muy duro a partir de ahora para que cuando pase esta crisis tratar de atraer tanto a turistas nacionales como internacionales. El turista internacional tal vez va a costar un par de meses en que vuelva, entonces tenemos que enfocarnos más que todo en el turismo nacional, ver cómo dirigir esa publicidad para que el turismo apenas salgamos de esta cuarentena, de esta recesión que tenemos ahora, nos ayuden a elevar lo que son la visitación en las zonas. Continuando con lo que es la promoción, tenemos lo que son las plataformas de ventas en internet, esto lo que nos genera beneficios es cobertura, es una cobertura mundial, tenemos disponibilidad 24-7 y un mercadeo global. Tenemos varios casos, sucede el caso de Booking.com, esta es pionera en internet, hace negocios de empresa a empresa o B2B y la complementa con el B2C que es la relación con el cliente. Muy importante los que han trabajado con esta plataforma de Booking, Booking es una plataforma de internet en la cual el turista puede acceder a nuestro sitio web, a lo que son nuestras tarifas y optar si desean reservar o bien sean por lo que es la competencia. Normalmente esta empresa Booking lo que hace es que llega a un acuerdo con el hotelero o el que brinda el servicio y ellos hacen promociones especiales para que sea más atractivo hacia el cliente que los visita y que puede ser un potencial cliente nuestro. Tienen políticas de cancelación, tienen políticas de muchas cosas que ayudan mucho a lo que es la empresa. Incluso cuando el turista escoge nuestro hotel por medio de esta plataforma, a la hora de terminar su servicio o salir del hotel, ellos tienen la opción de calificar y Booking se encarga anualmente de dar una calificación al hotel según lo que fueron los clientes y eso lo va a hacer más atractivo en la parte de página para atraer a ciertos turistas. Tenemos el otro caso desde BetsOnline, que aquí el cliente puede crear paquetes, hospedaje, traslado, vehículos y otros de manera inmediata mediante lo que es un carrito de compra. Este ya no es tan usado actualmente. Lo que ha sido Booking y Expedia, ellos lo han ido como dejando de lado y estas dos, Booking y Expedia, se han convertido en las extranjeras más grandes del mundo para lo que es la parte de hospedaje. Tenemos también lo que son el uso de redes sociales y tecnologías móviles. Esta es la razón principal, es para encontrar, valorar y compartir información antes, durante y después del viaje. Lo que es la parte de Facebook, bueno, todo el mundo utiliza lo que es Facebook e Instagram. Sabemos que cuando alguien va a visitar un destino, dice, ok, me encuentro camino hacia tal lugar, estoy en tal lugar y después del viaje, ok, ya regreso a casa de tal lugar. Acá lo importante es darles un servicio de calidad y que la estadía, el disfrute en la zona sea satisfactoria para que de esta manera nos puedan recomendar y todas las personas que tengan acceso a estas partes de redes sociales tengan la opción de ver comentarios positivos y se sientan invitados a visitarnos. Otro caso es el de TripAdvisor. Este TripAdvisor es una plataforma de internet que igual lo utilizan los turistas, los visitantes para buscar hoteles y más que todo lo que hace TripAdvisor es brindar comentarios. Brindar como una especie de opción hacia el turismo. Ellos pueden ver los comentarios tanto negativos como positivos que tuvieron en cierto lugar. Este se puede decir que es el caso que el todo hotelero no quiere tener. ¿Por qué? Porque si en TripAdvisor hay un comentario negativo, pues este es a nivel mundial y nos va a generar que tal vez si hay una persona que estaba interesada en nuestro hotel, ingresó a TripAdvisor, vio este comentario negativo, tal vez fue lo único que fallamos y él va a tomar otra decisión y no visitarnos. Muy importante TripAdvisor es que ellos, al igual que lo que es Booking y Expedia, al final del servicio ofrecen al turista la manera de calificar tanto el servicio como el hospedaje. En fin, son varios ítems que ellos tienen la opción de calificar y con esta calificación ellos deciden dar un premio o no un premio al hotel y este premio es reconocido a nivel internacional. Entonces muchos turistas llegan y dicen ok, mira TripAdvisor le dio un premio a este hotel por mejor servicio. Ok, entonces si TripAdvisor se lo dio es porque realmente le da un buen servicio entonces no se escogen. En lo que se refiere a marca y comunicación debemos tener en cuenta que la marca debe convertirse en parte en patrimonio de la empresa. No solamente el nombre que le quisimos poner y ya sino que eso tiene que estar inmerso tanto en la empresa y en sus colaboradores, tanto como el dueño y todos los demás que lo integran, ¿verdad? Son una oportunidad de comunicación efectiva. Muchas veces con solo la marca ya el cliente sabe lo que le espera, ¿verdad? Facilita la recordación, la comunicación, la relación y la afinidad con la empresa. Es por eso que hay que buscar un nombre que sea corto y fácil de pronunciación. ¿Para qué? Para que esto le quede al turista, al visitante, al cliente dentro de su cabeza y diga, mira, en tal lado me dieron tal servicio, me gustó y porque ellos van a recordar directamente el nombre no solamente lo que se vivió, ¿verdad? Lo que es la parte del eslogan debe ser breve y sugestivo. No busquemos un eslogan que sea larguísimo, que más bien aburra. Y el logotipo debe funcionar bien tanto en colores como en imagen, si fuera el caso. Tenemos la parte de lo que son certificaciones o reconocimientos. Como les comentaba anteriormente, tenemos lo que es la parte de Trid Advisor. Trid Advisor muchas veces lo que hace es calificar según la calificación, valga la redundancia, del cliente. Hay una opción donde ellos le dicen, ok, ese hotel es especial para visitar en familia, ese hotel es especial para visitar en pareja o es especial para visitar de manera individual. Entonces, al final del año, Trid Advisor hace una elección y si el hotel, digamos mi hotel, es especial para visitar en familia según los clientes, ¿verdad? Nos llega una notificación, ustedes ganaron el Trid Advisor como el mejor hotel para visitar en familia. Y eso nos va a dar un plus para que muchas personas que van a ver la página, nos escojan sobre otros hoteles, ¿verdad? Los colores tienen que ser colores serios, no muy llamativos, sino que inviten a las personas a que lo vean, personas que se sientan cómodas con esos colores. Si ponemos música, tiene que ser música afín a las emociones de la experiencia. No vamos a poner un reggaetón o un rock pesado, jamás, porque eso va a alejar a los turistas, a los clientes. Si utilizamos aromas, estos deben ser que evoquen emociones y que sean aromas suaves. Normalmente se recomiendan aromas cítricos para que la gente sienta esa atracción hacia lo que es esa marca, ¿verdad? En la parte de empelería, con la parte de sostenibilidad, hay que utilizar lo que es la cantidad menor posible. Esto para disminuir el impacto ambiental. En la parte de instalaciones, el diseño y la propiedad de decoración tienen que ser acordes al destino en el que estamos o la comunidad. Si estamos en un hotel de playa, nos vamos a decorar como si fuera un carnaval porque nos va a estropear tanto lo que es imagen y nos va a... Si estamos en una zona de reserva natural, pues vamos a espantar lo que son las especies nativas. Los vehículos debidamente rotulados, esto normalmente se utiliza mucho en lo que es la marca país para representarnos a nivel internacional. Toman vehículos y como se ve en la imagen en el bus, eso nos ayuda a que nuestra marca se represente mejor y llegue a un mejor mercado. Ok, continuamos con el capítulo 6, la parte de lo que es la estrategia organizativa. Acá, bueno, nos dice que los resultados de una empresa dependen más de las personas que de cualquier otro aspecto. El equipo funciona más cuando se complementa. El responsable de la empresa debe atraer, nutrir, mantener un buen equipo de trabajo. El colaborador se les llama así porque su principal función es colaborar para que la experiencia del cliente supere sus expectativas. Lo que nos dicen esos aspectos es que en una empresa, uno de los puntos más importantes es el empleado o el colaborador. Tenemos que tenerlo en cuenta que ellos van a ser una parte muy importante dentro de la empresa. Si ellos no están bien, pues nuestra empresa no va a estar bien. Si ellos no están contentos, pues eso es lo que le van a transmitir al turista. Le van a transmitir inconformidad y esa inconformidad va a hacer que el turista o se nos aleje o no nos use los servicios que nosotros teníamos ya preparados para ellos. Tenemos lo que es la parte personal. Tenemos, son características esperadas y comunes del personal. Muy importante tiene que ser polifuncional. En esta parte del turismo, el que no está dispuesto a desarrollar o trabajar en varias áreas, pues realmente se ha equivocado de carrera. Nosotros como turistólogos tenemos que tener la capacidad de desarrollar cualquier tipo de trabajo en una empresa y estar dispuestos a hacerlo. Ya sea independientemente del puesto que tengamos. Si yo soy gerente, pero un día llego y me faltó una mucama, pues tengo que arrollarme las mangas y ir a hacer la función de la mucama. O tal vez no de la mejor, de la misma calidad, pero sí por lo menos vamos a salir a flote, ¿verdad? Deben tener experiencia, algo muy importante. Aunque normalmente en la comunidad aficiona, esa experiencia tal vez no es tan importante, sino que se le puede dar la opción dentro del hotel o dentro del destino o de la empresa para que ellos agarren experiencia dentro de la misma empresa. Eso va a depender mucho también de las ganas de trabajar de la persona que nos llegó a la empresa. Conocimiento de idiomas. Muy importante. Estamos tratando con turistas de diversas partes del mundo. Entonces, muy importante que el que tenga esa relación directamente con el turista, el cliente, tenga conocimiento de idiomas, por lo menos el inglés básico, para que puedan desenvolverse de la mejor manera y cumplir las expectativas y necesidades que tiene nuestro visitante. Saber lo que es las herramientas digitales, saber utilizar lo que es internet para así ayudar al turista o ayudar también a la empresa a sobresalir. Deben tener un espíritu de servicio. Esto es sumamente importante, ya que si alguien no tiene un espíritu de servicio, pues realmente se equivocó en carrera. Lo que es la parte de turismo, estamos relacionados diariamente con lo que son turistas, con lo que son clientes. Y tenemos que tener ese don de servicio, ese don de ayudar al turista en las necesidades que ellos quieran. Si yo no tengo ese don de servicio, me topé con un cliente que necesita ayuda quizás hasta para encontrar el baño y yo no tengo esa parte de ayudarle, pues el turista primero se nos va a perder y segundo se va a sentir muy mal y de no nos va a recomendar y no nos va a volver. Se va a llevar una mala experiencia y es lo que nosotros como en el área de turismo debemos evitar. Que los turistas lleven una mala experiencia y al contrario, se vayan siempre felices para que vuelvan más adelante. En la liderazgo y dirección, tenemos en cuenta que la parte de dirección es la persona que dirige la empresa y tiene autoridad. Y acá se puede llamar este administrador, gerente general, incluso lo que es el dueño de la empresa. Los buenos resultados de la empresa van a depender del liderazgo aplicado, tanto fuera como dentro de la misma. Esto lo va a desarrollar tanto el gerente o dueño de la empresa o administrador. Ellos son los que están encargados de los buenos resultados de la empresa y la manera como aplicarlo. El tamaño de la empresa va a tener lo que son ventajas y desventajas. Si es una empresa grande, la ventaja es que podemos reclutar y seleccionar personal. Esto para cubrir las necesidades y los diversos departamentos que tenemos. Podemos jugar mucho con lo que es la parte de personal en este caso. Una desventaja más que todo para lo que es la empresa pequeña, ya que si una persona falla, va a influir mucho en los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Ok, que si nosotros contamos con un hotel pequeño donde tenemos una determinada cantidad de personal y una persona me falló ese día, me faltó, no llegó por A o X motivo, pues tenemos que tomar la decisión inmediata de qué vamos a hacer con esa persona que faltó. Si estamos hablando que es la parte de recepción, es el turno de la tarde, no llegó el recepcionista de la tarde, entonces el administrador tiene que tomar la decisión de pagarle horas extra al recepcionista de la mañana, siempre y cuando éste pueda quedarse en un tiempo más o bien dejar de lado lo que estaba haciendo para enfocarse en cubrir el puesto que faltó ese día. Y a eso nos va a desestabilizar lo que es el trabajo diario, lo que teníamos planificado para ese día. Entonces siempre hay que tener mucho en cuenta que nos puede pasar y estar siempre preparados. Luego tenemos la parte del liderazgo de autoconocimiento, ver en qué partes somos fuertes y en qué partes somos débiles y tratar de mejorar lo que son las partes débiles que tenemos. Muchas veces tal vez nuestro fuerte es tal vez los idiomas o el trabajo de campo y estamos fallando en otras cosas. Entonces si sabemos que nuestro fuerte es el trabajo de campo, entonces enfocarnos en la parte que somos débiles para mejorar y crecer junto con la empresa y así darle un buen ejemplo también a nuestros colaboradores, que ellos vean que si nosotros podemos realizar un trabajo o nuestra parte de que no estamos haciendo bien, logramos hacer de la mejor manera, pues ellos van a ver como una especie de motivación extra también para que ellos puedan realizarlo. Ok, tenemos unos componentes según Benis en el 2003 que nos dice el libro, que es el poder de la apreciación. Este, mantener el equipo enfocado, acá es muy importante que uno como líder o como gerente de una empresa tenemos que mantener el equipo enfocado en el mismo objetivo. Entonces podemos tener personas que se vayan por las ramas y que ellos quieran estar nada más en nuestra empresa por motivo de trabajo y que me pagan por hacerlo, sino que enfocarse en un objetivo y que todos podamos llegar a completar ese objetivo y cumplir las metas, ¿verdad? Generar y mantener confianza. Uno, cuando están puestos gerenciales, no hay nada más importante que generar confianza en sus empleados. También, en predicar con el ejemplo, como digo yo, ¿verdad? O sea, que si yo llego a darle una orden a un empleado, él me va a decir, pero si usted nunca lo ha hecho o usted no sabe cómo hacerlo, entonces ¿cómo me va a decir usted cómo hacerlo? Entonces llegar uno con esa confianza y decirle a una persona, mira, es que debes hacerlo así, así, asá porque de así es y ellos van a ver que si uno lo hace, entonces se van a sentir confiados de que uno realmente le está dando las herramientas necesarias para poderlo hacer y de la mejor manera. Convertir el equipo en aliado y ser un aliado del equipo. No buscar la manera de no ser amigo tampoco porque en la parte gerencial uno tiene que tener ciertos límites con lo que es el personal, pero tampoco ser un, ¿cómo se llama esto? Un enemigo de ellos, tratar de mantenerlos alejados. Me decir, ah, no, yo soy jefe, usted no me puede rimar, usted no me puede hablar. Al contrario, más bien, mantenerlos siempre como un aliado porque no sabemos en qué momento podemos evitar ellos en dado caso, ¿verdad? O sea, puede ser que un día me faltó alguien y si nosotros nos tenemos como aliados, no hay ni siquiera necesidad de decirles, mira, necesito que te quedes, sino que ellos mismos van a sentirse tan cómodos que ellos se van a ofrecer a ayudarnos a solucionar algún problema. Bueno, tenemos, como les decía al principio, el mejor incentivo es el dinero. Muchas veces lo que las empresas no tienen, tal vez la capacidad financiera o la capacidad de pago para dar ese incentivo de manera económica. Entonces, se buscan otras opciones, ¿verdad? Tenemos que el aumento basado en el desempeño personal va a ser una manera de buscar o de dar esos incentivos y también un bono individual. Esto por cumplimiento de metas, si es en un departamento de ventas, ok, se alcanzó las ventas promedio en tal fecha, entonces se busca la manera de cómo compensar ese trabajo que realizó esa persona y que se sienta motivada principalmente. Aquí se debe establecer lo que es el incentivo, lo muy importante es establecer las metas y el plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero, como objetivo pongo, llegar a las metas, aumentar las ventas en un 10%, ok, tengo que obtener un plazo, decirles, pero un plazo que sea real y medible, ¿verdad? No es que voy a establecer un plazo ilógico, ok, quiero que usted me incremente las ventas un 10% de hoy a mañana porque eso va a ser imposible, ¿verdad? Entonces, establecer ese plazo y esas metas que sean fáciles y sean alcanzables y eso va a ayudar que el empleado, el colaborador se sienta motivado y de ahí pueda hacerlo, ¿verdad? Muchas veces lo que hacen las empresas para que el cliente se sienta, el cliente, perdón, el colaborador se sienta motivado si no vamos a entregar algún tipo de dinero, pues si es un hotel y tenemos convenio con otros hoteles, se le puede ofrecer un fin de semana para ir a la familia en un hotel en tal zona o lo que es una cena de cortesía para él y su pareja o, en fin, hay muchas cosas de incentivar a los empleados no solamente con dinero y que ellos se van a sentir apoyados y se van a sentir felices de realizar bien su trabajo. Tenemos lo que es la parte de vinculación, esta es una estrategia de relación con proveedores directamente se recomienda compartir información sobre la demanda esperada, ¿esto para qué? para que el proveedor, ellos igual, así como son proveedores nuestros, ellos tienen otros proveedores entonces a nosotros, para compartir esta información de la demanda esperada entonces ellos se van a preparar con los demás proveedores para podernos satisfacer con las necesidades reales nuestras y no tener que andar buscando, por otro lado, tal vez porque nuestro proveedor se quedó sin lechuga o, en fin, tantas cosas que pueden pasar. Tenemos informar sobre la calidad de productos aquí es muy importante mantener la comunicación con los proveedores porque si, por ejemplo, le compramos a Maica lo que es la parte de palitos de queso que en teoría se tienen que cocinar bien en 7 minutos pero resulta que ya los 2 minutos el queso está totalmente derretido entonces es un producto que nosotros no podemos vender pero tenemos que informar tanto al proveedor para que nos reembolse ese dinero y ellos busquen la manera de compensarnos y de, no compensarnos, sino de ayudarnos a suplir ese producto que nos falló y ellos buscar tal vez otro tipo de proveedores o mejorar lo que es el los estándares de producción que tienen ellos en materia de, digamos, en este caso de palitos de queso algo que se utiliza mucho es invitar a los proveedores actividades ¿esto para qué? para que ellos conozcan lo que son las instalaciones muchas empresas lo que hacen es que a los proveedores les, para navidad o festividades especiales se les realiza una cena o una fiesta los invitan ellos llegan tal vez con su familia o parte de los empleados incluso se les puede ofrecer lo que son CPLs o fan trips para algunos empleados entonces se les da a nuestro proveedor ok que ustedes por qué sé yo que si su empleador llegó y cumplió con las metas entonces nosotros le vamos a ofrecer una parte regalía en nuestro hotel o algún tour especial ¿esto para qué? para que el proveedor se sienta más comprometido a brindarnos un mejor servicio de calidad lo que hacíamos cuando en Hooters hacíamos que invitábamos tal vez al proveedor o el que nos llegaba al ejecutivo de ventas pues se les invitaba un almuerzo y ya ahí sinceramente lo teníamos ganado entonces en realidad lo que buscábamos era que nos ayudara entonces esto nos ayuda a a que haya una relación más de de amistad y si tenemos una necesidad de urgencia pues sabemos que vamos a tener la el 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 vendedor ganado el el agente y nos puede ayudar eso es un arma de doble filo que podemos utilizar nosotros ¿verdad? un comodín y compartir información de utilidad ya sea como les decía que nos falló algún producto o tal vez este muchas veces lo que tenemos que hacer si tenemos planeado para tal fecha una actividad pues decirle al proveedor que para tal fecha vamos a tener una actividad y vamos a necesitar este más producto del del normal para que ellos se preparen y nos puedan suplir de de la mejor manera pasa con la cervecería cuando la cervecería le llega a uno uno este si tiene un evento un fin de semana entonces uno habla con el con el agente vendedor y decirle mira tengo un evento este fin de semana necesito tanto pero resultó que tal vez no pudimos vender el producto entonces si compartimos una información verás podemos llegar a un acuerdo de devolverse el producto sin tener ningún tipo de represalia o castigo económico tenemos otro punto que son las estrategias de asociación o alianza este acá se ve lo que es la parte del circo del sol que ellos este lo que hacen es que ellos lo que han hecho es realizar estrategias o convenios este con hoteles cinco estrellas donde les permiten permanecer sus sus espectáculos en en el hotel o en esos establecimientos de manera permanente se nos habla también lo que es la estrategia océano azul ahí que sostiene la idea de olvidar la competencia destructiva y nos se enfoca en la energía de la búsqueda de nuevas opciones para generar valor apoyados en innovación eso es principalmente lo que ha utilizado el circo del sol que busca la manera de de cómo ellos permanecer en el mercado siempre sin importar lo que las circunstancias que que lo rodeen verdad tenemos la parte negociación resolución de conflictos eso es algo también muy muy importante lo que es la parte resolución de conflictos ya que si no sabemos resolver una queja de algún cliente pues estamos perdiendo inmediatamente ese cliente bueno tenemos lo que esas negociaciones pueden ser con los colaboradores ya habíamos hablado de manera interna verdad con nuestros empleados la parte de clientes turistas en fin parte proveedores miembros de la comunidad entre otros aquí muy importante los miembros de la comunidad para prácticamente la comunidad anfitriona porque muchas veces la comunidad se siente aludida por lo que es nuestro desarrollo turístico nuestra empresa más en todo si no lo tomamos en cuenta dentro de lo que son los planes hay que tener mucho en cuenta que la parte de sostenibilidad nos habla de que hay que tener un equilibrio entre lo que es la parte económica ambiental y la parte de comunidad anfitriona entonces si no tenemos una comunicación o negociamos bien con los miembros de la comunidad pues tenemos puntos en contra que nos va a futuro se nos va a complicar la estadía la permanencia en ese lugar hay que tener claro lo que es el objetivo y mantenerlo siempre en mente durante el proceso eso es importante porque si nos salimos del objetivo pues no vamos a llegar en ningún lado y nuestra empresa no va a surgir como tal otra parte importante en lo que es negociación tenemos lo que es el método de hardware ese consiste en varios pasos el primero que todo es separar a personas del problema esto más que todo se da en empresas familiares que si tenemos a alguien que no está enfocado en nuestro objetivo o no está no tiene la misma el mismo enfoque nos va a generar problemas entonces lo que tenemos que hacer es separar esa persona del problema es una de las partes más complicadas como les digo más que todo si es familiar porque nadie quiere tener problemas en la familia pero es algo necesario es un mal necesario que hay que hacer y debemos tomarlo en cuenta cuando son empresas grandes esto es de sencillo por la parte de rotación de personal si es alguien de un puesto alto igual se toma la decisión sin ningún problema paso 2 sería centrarse en los intereses que sean intereses mutuos normalmente bueno todos tenemos intereses diferentes pero al estar en una empresa con objetivos establecidos esos intereses deben ser los mismos que traten de mejorar siempre o que vayan siempre en beneficio de lo que es la empresa bueno tenemos lo que son opciones de beneficio mutuo acá lo importante es escuchar atentamente tanto a los colaboradores como clientes proveedores ser flexibles no ser totalmente cerrados en decir no no se puede o mirar es que así no es como les decía al principio el ejemplo de si un cliente es alérgico a algún tipo de comida decirle no señores así es como se hace y punto ahí automáticamente estamos perdiendo un cliente verdad ser creativos eso de turismo tenemos que buscar la manera de cómo atraer siempre mejor más clientes dejar de de lado lo convencional y buscar ser más creativos para para así llamar más la atención considerar las consecuencias las consecuencias que pueda este pueda llevar a cabo el no seguir los objetivos o cualquier acción toda acción tiene una consecuencia entonces tratar de que si hay consecuencias negativas que sean lo mínimo posible verdad que tratar de de que esas consecuencias siempre sean positivas y que nos ayuden a alcanzar siempre los objetivos insista el paso 4 insista en utilizar criterios objetivos esto es este en el real buscar la manera en que eh la negociación puede personalizarse verdad entonces siempre ser objetivos y siempre en objetivos de nuestra meta y en lo que queremos alcanzar y hacia donde queremos llegar y la manera en como podemos llegar a hacerlo verdad ok bueno esa parte sería lo que sería el capítulo 5 y 6 la teoría 3 si tienen dudas o consultas pueden hacerlo por medio de lo que es el foro de la plataforma recordarles que todos tienen lo que es habilitado la plataforma de tareas directamente en lo que es la página de la UNED ahí tienen lo que es la parte de foro donde ustedes pueden este plantear sus consultas o dudas y este eventualmente se les estará contestando verdad o también tienen lo que es mi correo directamente que me lo pueden hacer llegar en cualquier momento y con mucho gusto yo les estaré este ayudando sin ningún problema que me lo pueden hacer